¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡El obieco no va! ¡Eh, eh, eh! ¡El obieco no va! ¡Pues alón, papá! ¡Eso es lo que el poder del Chirafón! ¡Pues alón! ¡Eso es lo que el poder del Chirafón! ¡Suscríbete al canal!